Querido amigo, podría decir tantas cosas, pero siento como si todo esto fuese una pesadilla. ¿Por qué? ¿Por qué el destino tuvo que separarte? Eres una gran persona, por eso te convertiste en mi amigo. ¡Ay, ay, ay! Y con esta canción nos recordamos a un gran amigo, Faustino Moral. ¡Con sentimiento! Siempre estarás en los corazones de quienes tuvimos la dicha de conocerte. Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar. Lo vamos a extrañar, adiós amigo, querido amigo. Nos deja un gran vacío que en el corazón lo sentimos con tan solo recordar. Los días no volverán a ser los mismos, querido amigo. Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón. ¿Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor? Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino. Y que Dios ha decidido tenerlo con él. Allá cantará como lo hizo ayer. Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada aplauso son suyos también Y estas lágrimas son pensando en él El amigo que se fue Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada aplauso son suyos también Y estas lágrimas son pensando en él El amigo que se fue El amigo que se fue El amigo que se fue